A continuación, cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón. Un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del Dr. Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Amables televidentes, bienvenidos a este programa semanal Cuida tu corazón. La verdad es que en programas anteriores nosotros hemos visto todos aquellos factores que pudieran afectar el funcionamiento de nuestro corazón. Habíamos hablado del problema de colesterol, presión arterial, inclusive infecciones a nivel de nuestro corazón, arritmias. Pero últimamente hemos visto a nivel de casi todos los semáforos niños que están llevados por sus padres, infantes que están llevados por sus padres. Y si vemos el entorno alimentario de esos niños, es un entorno extremadamente deficiente. Y cuando pensamos en desnutrición, solamente pensamos en que el niño no está ganando de peso o no está ganando de talla. Pero también tenemos que pensar que esa desnutrición, esa falta de nutrientes, ¿qué es lo que se produce cuando nosotros ingerimos los alimentos? Porque pensemos que no es comer, no es alimentarse. Comer significa saciar el hambre, saciar el apetito. Llegar a un momento en que nuestro estómago llega a una distensión o la cantidad de azúcar, llega a un momento en que nuestro cerebro le dice a nuestro cuerpo ya, ya no hace falta, no comas más. Eso es comer. Pero alimentarse significa administrarse la cantidad suficiente de alimentos, pero con los nutrientes correspondientes. Y lo que estamos viendo nosotros a nivel de nuestros semáforos, y lo vemos con mucha frecuencia a nivel de los programas de televisión de nuestras periferias o de otros sitios del país. La desnutrición es un problema sumamente grave. Y sumamente grave porque va a afectar, no solamente, como decía hace un momento, el peso y la talla, que es lo importante. Porque de repente llevan al niño a un chequeo en un centro de salud y le dicen, no, está con buen peso y está con buena talla, pero está bien nutrido, no sabemos si está bien nutrido. Y, lógicamente, podremos entrar a momentos de desnutrición tan severa que se denomina caquexia, en donde leía yo una frase que decía se dibuja el esqueleto forrado por la piel. Se dibuja el esqueleto forrado por la piel, ¿por qué? Porque se perdió toda la masa muscular, se perdieron toda la grasa abdominal, se pierde todo y la piel lo único que hace es pegarse al hueso. Ese estado de desnutrición va a llevar como consecuencia retraso en muchísimos de los órganos. Por ejemplo, tenemos problemas severos a nivel del desarrollo neurológico, tenemos problemas muy severos en relación al aparato visual, a la visión, pero lo que a mí me corresponde, lo que puedo decir es que tenemos problemas muy importantes, muy importantes a nivel del corazón, en donde podemos encontrar el corazón y la desnutrición, en donde hablamos nosotros de que el corazón puede llegar a un daño tan severo, tan severo, que puede causarle la muerte por insuficiencia cardíaca al niño. Entonces, fíjense bien que todos los daños, ¿por qué? Porque el momento que se ingieren los alimentos, esos alimentos van a ir a cumplir función en las distintas partes del tejido. Y si solamente recordamos nosotros, el corazón está compuesto más que todo de una masa muscular, una masa muscular que se va a desarrollar de una manera eficaz, de una manera eficiente, si es que tiene los nutrientes necesarios. Pero en los casos, como veremos en algunas diapositivas posteriores, en los casos en que estos nutrientes no llegan suficientes al corazón, ese corazón pierde su función y tiende a dilatarse, a volverse una bolsa que no se contrae y no funciona bien al momento de eyectar la sangre, de hacer circular la sangre a través de todo nuestro cuerpo. ¿Podríamos ver la primera diapositiva, por favor? Fíjense, aquí vemos nosotros una cantidad de obreros remendando un corazón que está dañado. Yo traté de ver en esta imagen que ese remiendo lo van haciendo todos aquellos nutrientes, todos aquellos alimentos que se ingieren una vez que se deberían ingerir, una vez que se ha producido un daño a nivel del corazón por una desnutrición. Y seguiremos viendo, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué consecuencias tiene una malnutrición? A nivel del corazón, el corazón pierde masa muscular, así como otros músculos del cuerpo. Recordemos, el corazón, aunque tiene su propia actividad eléctrica, aunque tiene su propia funcionalidad, no deja de ser un músculo. Un músculo que va a necesitar nutrientes para cumplir bien su función. Un músculo que va a ser necesario que tenga la cantidad de proteínas, que tenga la cantidad de hidratos de carbono, que tenga la cantidad de otro tipo de nutrientes que van a hacer que esas células musculares cumplan con una función eficiente. Esa función eficiente es la que va a permitir que toda la circulación de la sangre pueda llegar de una manera correcta al resto de órganos. El corazón pierde masa muscular, así como otros músculos. Tracto intestinal, hay una menor secreción de ácido clorhídrico por parte del estómago. El estómago es como quien dice el procesador inicial de los nutrientes, lógicamente, aparte de lo que sucede a nivel de nuestra boca con las sustancias que se secretan para el procesamiento correcto del resto de alimentos. Pero la falta de nutrientes ya estamos viendo que va a afectar la musculatura. La musculatura también corresponde a la musculatura de tipo cardíaco, lo que sucede con el miocardio, miomúsculo-cardio-corazón, que esto va a perder su función trayendo como consecuencia muchas veces la muerte. Podemos ver la siguiente, por favor. Si ustedes observan a la izquierda de su pantalla, es un corazón normal, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos a la derecha, ese triángulo de la derecha, son las cavidades izquierdas y el triángulo de la derecha, cavidades derechas. La cavidad izquierda es la que va a bombear la sangre oxigenada y la cavidad izquierda es la que va a bombear la sangre utilizada hacia los pulmones para oxigenarse. Pero vean lo que les decía hace un momento, si el corazón no tiene los nutrientes suficientes, si el corazón está con una malnutrición, con una desnutrición, porque, como les decía, el llenar el estómago no significa alimentarse. Y el darle a un niño un pan con una cola, con un refresco, que creemos que al niño se le fue el hambre, sí, posiblemente se le fue el hambre, pero no se nutrió y va produciendo esto a nivel del corazón. Fíjense cómo ese ventrículo izquierdo que lo veíamos normal en la diapositiva de la derecha se convierte en una bolsa, en una bolsa que no se contrae y que va a traer como consecuencia una disfunción circulatoria y una insuficiencia cardíaca que no solamente va a provocar daños a nivel de órganos que necesitan de esta circulación, sino que va a producir la muerte por insuficiencia cardíaca. ¿Podríamos ver la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué sucede cuando la desnutrición es la causa de enfermedad cardíaca? La causa fundamental de la desnutrición viene dada por un fallo en el aporte de energía o bien por cualquier enfermedad que aumenta las necesidades nutricionales del individuo cuando una persona está desnutrida. El peso de su corazón se reduce La fibra muscular es más pequeña y se atrofia El músculo cardíaco se adapta y disminuye la fuerza con la que expulsa la sangre hacia los tejidos Se dice que reduce el gasto cardíaco ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que el corazón es capaz de enviar a la circulación en cada latido La cantidad de sangre que es capaz de bombear el corazón en un tiempo determinado Entonces, cada latido Si nosotros hacemos el cálculo cada latido más o menos tiene 70 centímetros cúbicos y 60 latidos por minuto Cuando se inicia un tratamiento nutricional adecuado estos cambios pueden desaparecer Fíjense que usa la palabra pueden desaparecer ¿Por qué? Porque en ocasiones se produce una lesión tan importante tan importante de la fibra miocárdica del músculo cardíaco que ya se convierte en una lesión irreversible El corazón aumenta su fuerza y el músculo vuelve a su tamaño normal Sin embargo, esta alimentación debe ser realizada de forma lenta para evitar efectos adversos Si no se hace de una forma cuidadosa puede producirme un síndrome de realimentación Por tanto, un aporte insuficiente de nutrientes afecta tanto la estructura como la función del corazón Esto es lo que nosotros vemos en el niño pero también puede producirse en el adulto En el adulto el momento que el adulto empieza a carecer de alimentos inicia inicia consumiendo la grasa inicia consumiendo la grasa pero después dice no, yo necesito más energía y empieza a consumir los músculos Entonces la pérdida de masa muscular es mucho más difícil recuperarla luego de que la persona o el niño pierde pierde esta a causa de una desnutrición Podríamos ver la siguiente por favor Fíjense esta es una radiografía donde vemos un corazón muy grande muy grande Esto en ocasiones se denomina también el cor anémico Cor anémico ¿Por qué? Porque el momento que el niño se desnutre que pasa una desnutrición severa lo que se llama una fase de caquexia esta desnutrición actúa lesionando el corazón y el corazón está crecido el corazón está aumentado de tamaño al haber ese aumento de tamaño hay disminución es paradójico un aumento de tamaño hace que el corazón funcione menos todavía al funcionar menos lo que hace es decirle al pulmón guardame la sangre que yo no soy capaz de bombear esa sangre y se ve como en esta radiografía un derrame pleural que en muchas de las ocasiones es hacia el lado derecho hacia donde se produce pero esto ya nos está hablando de una desnutrición fatal una desnutrición en la cual si no se recupera el estado nutricional del niño va directo a la muerte veamos la siguiente por favor la gran mayoría de los pacientes afectados de insuficiencia cardíaca están mal alimentados esto ya es cuando se ha producido la insuficiencia cardíaca en el paciente sea de cualquier otra causa que no sea nutricional según un estudio español casi el 75% de los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca presentan un estado nutricional inadecuado el 13% desnutrió y el 60% se encontraba en riesgo de desnutrición la mortalidad de los que padecían desnutrición fue un 57% superior respecto a los que mostraban un adecuado estado nutricional esto estamos hablando ya de un paciente adulto un paciente adulto que por cualquier circunstancia por cualquier circunstancia llega a una insuficiencia cardíaca es un paciente que tiene que tener una atención nutricional específica especializada hay que medir sus calorías hay que medir los consumos de sal hay que medir los electrolitos hay que medir una serie de cosas albúminas proteínas para que ese corazón se recupere y si no se recupera por lo menos que tenga un funcionamiento que llegue a ser adecuado para una calidad de vida satisfactoria en el paciente pero que el momento del paciente está con una insuficiencia cardíaca es un paciente que está limitado de una manera física y otra de las cosas el paciente con insuficiencia cardíaca generalmente su hígado su hígado crece al crecer comprime el estómago y el paciente dice yo con que coma un poquito ya me siento lleno y esta es una de las razones por las cuales los pacientes con insuficiencia cardíaca tienden a tener una desnutrición o sea lo inverso que estábamos viendo que la desnutrición causaba un problema cardíaco aquí un problema cardíaco está causando la desnutrición la siguiente por favor entonces como afecta a los niños la desnutrición de 0 a 5 años afecta al desarrollo frecuentemente causa enfermedades trastornos y muerte difícil déficit de crecimiento todo lo que hablábamos hace un momento daños a nivel de desarrollo intelectual desarrollos a nivel de músculo cardíaco de masa cardíaca puede producir convulsiones enfermedades respiratorias agudas de 6 a 12 años afecta el crecimiento dificultad en la escuela dificultades de entendimiento y pueden haber también problemas a niveles oculares neurológicos y de tipo de desarrollo hormonal hormonal tanto de órganos endocrinos como de órganos sexuales el niño puede tener un déficit un déficit de desarrollo sexual causando lógicamente los problemas a posteriori que podrían ser problemas bastante difíciles de solucionarlos pero podemos seguir viendo por favor veamos que las causas la siguiente por favor veamos estas desnutriciones en gran mayoría en los niños son exógenas que quiero decir con esto que son causas que los rodean que son los que las van a llevar a la desnutrición significa que el cuerpo de una persona no está obteniendo los nutrientes suficientes esta condición puede resultar de una dieta inadecuada o mal balanceada por trastornos de tipos digestivos problemas de absorción u otras condiciones médicas lo que decimos esto puede ser exógeno o sea el niño no tiene que comer y se desnutre o la persona adulta no tiene que comer y se desnutre o puede también esto ser afectado por problemas de tipo gastrointestinal o de tipo infeccioso que no permitan que los nutrientes se absorban y causan lógicamente una desnutrición que va a llevar a las mismas consecuencias que una desnutrición de tipo exógeno o ambiental la siguiente por favor ¿qué alimentos serían recomendados? hace un momento veíamos que el momento de la realimentación de una persona se debe hacer de una manera muy cautelosa se debe ir aumentando la ingesta de las calorías poco a poco para que el organismo y no solamente el organismo en sí sino el estómago el estómago es un músculo que al no tener alimentos se va recogiendo se va haciendo más pequeño y luego en la realimentación es necesario que ese músculo vuelva a distenderse para aceptar la capacidad ideal de alimentos podemos ver los lácteos dentro de los lácteos la leche entera si se toma con infusiones la misma leche también yogures quesos el huevo bueno todo lo que nosotros sabemos y consideramos que son alimentos esenciales en la pirámide de nutrición pero sin olvidarnos lógicamente de todo lo que son los vegetales hortalizas frutas y los otros componentes que pueda tener ese plan nutricional podemos ver el siguiente por favor esto creo creo que no sé si utilizo bien la palabra en este momento podría convertirse en una epidemia de la juventud porque la epidemia de la juventud porque se ha hecho una mala imagen mala imagen más que todo a nivel de la mujercita en que si no es una mujer delgada no es una mujer bien aceptada no es una mujer bien ambientada dentro de su círculo no es una persona agradable para realizar un trabajo entonces aquello trae una una lesión a nivel psiquiátrico a nivel psicológico en donde le hace ver gorda a la persona aunque no esté gorda y este fenómeno es la anorexia la anorexia realmente se ha convertido en un problema muy 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 severo en la juventud la anorexia ha sido llevada pienso yo por ese fenómeno mediático de una belleza una belleza ficticia una belleza que se da para que sea bien aceptada una belleza que confunde una belleza que lleva a traumas muy severos no solamente para la persona que lo padece sino la persona que lo rodea y esta desnutrición desnutrición del paciente anorexico va a traer consecuencias severas daños renales daños cardíacos daños neurológicos inclusive que únicamente van a ser recuperables hasta cierto punto cuando cesa aquello de la anorexia anorexia es no comer y lógicamente en algunas ocasiones se acompaña de la bulimia ¿qué hace? como pero vomito estos dos procesos son realmente fatales fatales para la persona que los padece y bueno con la última diapositiva lo que quería decirle es que actualmente hay la tendencia vegana la tendencia vegana es no consumo nada que no sea vegetal y bueno si esto se hace de una manera profesional en donde le diga ok usted va a comer solamente vegetales pero mire que le digo las zanahorias contienen vitamina A la quinoa es una proteína vegetal con alto contenido proteico los cítricos tienen vitamina C y hace una dieta que pueda brindarle al cuerpo la cantidad de energía y nutrientes que sean los necesarios está bien pero recuerden el hecho el hecho de ser de comer solamente vegetales no significa que sea la dieta más sana que podamos hacer tenemos siempre que tener una dieta en la cual se vayan equilibrando proteínas hidratos de carbono y los vegetales siempre mantener un equilibrio porque todo en exceso todo en exceso bien sea exceso es más o en menos va a ser perjudicial a nuestro organismo muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó cuida tu corazón un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero cuida tu corazón con la conducción